Buenas tardes Pues bienvenidos a Sevilla, de nuevo Me alegro de veros Se ha hecho el tiempo muy corto Ha volado, que maravilla Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bien Pues hoy vamos a tocar un tema interesante Relacionado al viaje que he hecho a India Y es como la meditación nos ayuda a experimentar la magia del silencio Una de las mayores experiencias que he vivido este año en Maduan Era el séptimo año que iba Siete veces ya Y todos los años son diferentes Cada año es diferente Cada año tiene... Tú estás en un estado diferente Vas con un propósito diferente No llevaba nunca expectativas Porque después aquello cambia mucho A lo mejor lo que pensabas al principio después se cambia Pero sí que este año lleva un propósito claro Un propósito de trabajarme mucho el silencio ¿No? De dar como un salto a todos los niveles Y por eso el tema de hoy es sobre el silencio Porque ha sido una experiencia maravillosa Ha sido un viaje... Quizás el mejor hasta ahora En experiencia La verdad es que allí podemos asistir a clases O bien puedes meditar O bien puedes pasear ¿Vale? Es un poco libre No estás obligado a... A un... A una determinada cosa o otra, ¿no? Si no te puedes sentir libre Lo que se te apetezca Y este año se me apetecía eso Soledad, silencio Rumiar Porque por la mañana sí teníamos una clase muy tempranito Y se asistía todos los días a esa clase Y después lo que hacía es que a lo largo de la mañana Rumiaba un poquito todo eso, ¿no? Todo lo que la clase se había dicho Trataba de experimentarlo Y después por la tarde pues Me la dedicaba a meditar nada más A meditar, a estar en silencio A estar conmigo La verdad es que aquello facilita mucho Porque no os podéis imaginar la energía que hay allí Es increíble Porque se genera un silencio de tantas personas meditando Tantas personas en silencio Creando buenos deseos Creando pensamientos puros ¿No? Trabajándose internamente Para transformar toda esa negatividad Entonces, claro, la atmósfera ayuda mucho La atmósfera, la verdad es que Te lleva solo Sobre todo en una zona donde bajábamos por las tardes Que allí era solo entrar por las puertas Y es como si tu mente hiciera Se limpiara Se limpiara de pensamientos negativos Se limpiara de problemas Dejaras todo el pasado atrás No sé, tu mente no generaba pensamientos hacia el futuro Era increíble, ¿eh? ¿Y por qué la magia del silencio? ¿Por qué es tan importante experimentar ese silencio? Me he dado cuenta Que realmente para transformar lo que verdaderamente nos hace daño El silencio es la herramienta fundamental Porque como siempre digo cada martes Si tú no te das cuenta de algo, ¿cómo lo cambias? Si no eres consciente de que te está pasando algo De que estás teniendo un hábito que te está haciendo daño Si no eres consciente de él No puedes cambiarlo Sino lo que se genera es una lucha Estás tratando de cambiar Quieres sentirte mejor Pero realmente no has identificado eso que te hace daño Entonces en el silencio Algo que empiezas a darte cuenta es El hábito que tiene tu mente Para generar esos pensamientos Que después se convierten en sentimientos Y eso es lo que te causa daño Es más, incluso te das cuenta De que esos pensamientos Que se convierten en sentimientos Te hacen actuar Te hacen comportarte de una manera O de otra en esta vida Te hacen racionar Te hacen enfadarte Te hacen sentirte mal Te hace, por ejemplo, sentir rechazo hacia alguien Te hace sufrir Ante una situación que viene a tu vida Claro, si no vamos al silencio Si no experimentas ese silencio No eres consciente de ese proceso Algo que sí me he dado cuenta Que el silencio es una de las cosas Que sirve para darte cuenta Que ya no es poco Que el hecho de darte cuenta Es muchísimo Aunque al principio no puedas con ello Aunque al principio incluso vea tu mente Que te desborda Que incluso los sentimientos No puedes controlarlos No puedes manejarlos Pero si te mantienes ahí observando En silencio ¿Qué ocurre? Va siendo cada vez más consciente ¿Y qué conlleva el ser consciente? Algo que conlleva muy importante El ser consciente Es el separarte de ello Increíble Llegó un momento Que como estaba tan sumergido En el silencio Empecé a darme cuenta De que no era eso Que todos esos sentimientos Y pensamientos Que generaba mi mente Que me hacían sentirme De una manera o de otra No era yo No era yo Es increíble Pero lo descubres No eres tú realmente eso Si no es un hábito Que se ha creado en tu mente Que lleva mucho tiempo ahí Que está grabado En el subconsciente Y que eso es lo que hace Que actúes en la vida De una manera o de otra Es curioso Pero te hace actuar De una manera Entonces fui dándome cuenta De que ahora sabía Por qué me mostraba Ante la vida Ante las personas Ante las circunstancias Por qué me comportaba De esa manera Que me ayudaba también El silencio El silencio te ayuda también Como a separarte Porque algo que también He experimentado Es que esos hábitos Esos pensamientos Y esos sentimientos Que llevo sintiendo Mucho tiempo Que quizás a lo mejor Me lo han inculcado Desde pequeño Y están muy arraigados Ahí en nosotros Consigues separarte de ellos En el momento que te separas Que ocurre Que ya no te hace daño Imaginaros que tenemos Algo pegado al cuerpo Y nos está presionando Incluso nos puede hacer daño En el cuerpo En el momento que te separas Que ocurre Que ya deja de hacerte daño Y ya te das cuenta Que incluso No eres eso Que está tan apegado A ti Y digamos Que ese es el mecanismo Un poco Que la mente tiene A día de hoy Estamos muy apegados A ideas Creencias Costumbres Que no solo A lo mejor Es de este nacimiento Que puede ser De muchos Pero están Tan fuertemente Grabados ahí En nuestro subconsciente Que nos hace Actuar de una manera Concreta ¿Qué es lo importante? Para darte cuenta De eso Observarte Algo que he practicado Mucho allí Es la observación Me observaba Constantemente Me observaba Cuando iba a desayunar Por ejemplo Y a lo mejor Tu mirada Se va para algo Para alguien Y como automáticamente Tu pensamiento Y crea un sentimiento Increíble Qué interesante Y yo me mantenía En ese estado De observador Y veía como ese juego Llegaba alguien Te decía algo Y a lo mejor Conectaba con alguna Parte tuya Qué curioso Digo Empecé a sentirme Como un poco raro Digo ¿Qué me está pasando? Pero a la misma vez Era liberador ¿Por qué? Porque me daba cuenta Era consciente Y entonces Empecé a darme cuenta Y digo Ay Ahora entiendo por qué Creo rechazo Ahora entiendo Porque a lo mejor Veo a una persona Y me causa ese malestar Ahora entiendo Porque a lo mejor Viene alguien Me dice algo Y me molesta Empecé a entender Un poco Ese mecanismo Y claro El silencio Es entender Que no es ausencia De pensamiento Eso es muy importante Entenderlo Porque puedo decir Voy a guardar silencio Y a lo mejor No hablas No me hables Que estoy en silencio También te he encontrado A muchas personas Sí Silencio Un cartelito aquí Silencio Pero verdaderamente ¿Dónde tiene que estar El silencio? Aquí Y el silencio No es ausencia De pensamiento Sino el silencio Es que yo tengo Pocos pensamientos Pero son buenos Y puros Porque es casi imposible De hecho Es imposible Dejar la mente en blanco Aunque tú creas Que no estás pensando Estás pensando Porque piensa De que no estás pensando Es un juego Entonces te das cuenta De que El objetivo Es que tu mente Se calme El objetivo Del silencio Sí que conlleva Hablar menos Por supuesto Porque lo que hace Otra de las cosas Que me daba cuenta Es que si hablaba mucho Rápidamente Mi mente se aceleraba Y entonces ahí Se disparaban Esos hábitos Y esas creencias Es curioso Cuando hablas menos Y observas Es como si tuvieras Más control De lo que pasa Aquí en tu mente Y claro Nos cuesta que sí Porque imaginaros Estás escuchando a alguien ¿Cuánto tardamos En contestarle? ¿Eh? Y como no estés de acuerdo De lo que estás diciendo No tardamos ni en segundo Que sí O en dar tu opinión Entonces he experimentado También que en ese silencio He aprendido A saber escuchar más Porque eso también Te lo genera el silencio El silencio Lo que te enseña también Es a saber escuchar No solo a saber escucharte a ti Sino a saber escuchar a los demás Porque no sabéis Cuánto se aprende Cuando escuchas a los demás Sin embargo Es un hábito Que tenemos muy fuerte Que sí No sabemos escuchar Aunque aquí ahora sí Estáis sabiendo escuchar Si alguien está deseando saltar ¿Eh? Entonces ¿Qué ocurre? Que vas descubriendo Muchos detalles Muchos aspectos Que son fundamentales En tu vida Para un cambio Son muy fundamentales Y el silencio Y el silencio Es lo que va implicando Esos cambios ¿Qué ocurre también? Cuando estás en silencio Algo que te das cuenta Es que incluso ves a los demás Diferente Es maravilloso Es como si empezaras a dejar de ver Los defectos En los demás Ya no los ves Y entonces empiezas a ver Las cualidades Porque sabéis algo Que también se experimenta En silencio Que empiezas a ver Y a sentir Lo que no se ve ¿Y qué es lo que no se ve? Pero se puede sentir Es la energía que somos Que podemos llamar alma Energía ¿Eh? ¿No lo ves? Porque yo veo ahora El cuerpo físico Vuestra cara ¿Eh? Pero la energía que le da vida Al cuerpo ¿Dónde está? No se ve ¿A qué no? Pero sí se puede percibir Entonces cuando experimentas El silencio Cuando experimentas Otra de las cualidades Que empiezas a despertar Es que no es que veas Pero sientes al otro Por aquello que no se ve Y empiezas a desarrollar Esa misericordia Y aunque veas Un comportamiento No adecuado En una persona Pero tú Traspasas eso Aunque veas A alguien que está criticando Tú ya no criticas ¿Eh? Si ve a alguien Que tiene un comportamiento Que se comporta O tiene un aspecto De serio O de malaje Como decimos aquí Pues ya eso no te afecta ¿Eh? El silencio Lo que nos ayuda es A protegernos Es curioso ¿Eh? No a defendernos Normalmente Vivimos siempre A la defensiva ¿Eh? ¿A que sí? No sé ustedes Pero yo sí De vez en cuando Entonces el silencio Lo que te ayuda Es A no vivir A protegerte Y cuando tú te proteges Ya no es una ofensa Lo que te diga el otro Ya si viene alguien Por ejemplo Y te insulta Tú no te sientes ofendido Si no Eso es lo que le he dicho Pero yo ahora Soy capaz de De interpretarlo De una manera diferente Y eso hay que tener Mucho poder ¿A que sí? ¿Eh? Para que venga alguien Y te diga algo Que no te guste Y tú te mantengas Así firme Pues eso Lo he experimentado allí Porque pasan muchas cosas ¿Eh? No creeros que Porque vaya a India Todos color de rosa Te encuentras muchas situaciones Emergen también Muchos hábitos Porque algo que tiene Madhuan India Que al haber una energía tan pura ¿Qué ocurre? Que la suciedad también sale Y a lo mejor sale con mucha fuerza Y entonces sale Tu ira Uy Y yo aquí enfadándome en India Y vengo a meditar A ser un ser de paz Pues sale el enfado Entonces Te empiezas a dar cuenta También más De tus debilidades Pero eso es bueno Aunque creamos que no ¿Os gusta ver vuestras debilidades o no? Aquí no mucho Pero las tenemos ¿Quién no tiene debilidades hoy en día? ¿Quién no se enfada? ¿Quién no se preocupa? Levanta la mano No te veo muy bien ¿Usted? ¿Sí? ¿Tú, tú? ¿Sí? Muy bien Ahora Que os vea a todos Entonces es interesante todo esto Porque claro Parece como un misterio Pero después es algo natural Después es lo más natural del mundo Sí que es verdad Que hay que hacer el esfuerzo Porque para generar ese silencio Hay que hacer mucho esfuerzo Porque Me he dado cuenta Que la vida El mismo ritmo que llevamos Genera Mucho ruido Y lo donde genera mucho ruido Es nuestra mente Mucho ruido Y entonces si genera mucho ruido En la mente No puedo ir al silencio Y como hemos dicho antes El silencio No es ausencia de pensamiento Ni ausencia de palabras No Yo me comunicaba allí Pero la comunicación era diferente O sea Al comunicarme con los demás Era desde otro aspecto Por ejemplo No alimentas conversaciones De crítica No alimentas conversaciones negativas Sobre ti mismo Que eso hacemos mucho Muy frecuente A lo largo del día Que sí Alimentar Las cosas negativas Y todo eso Lo que genera mucho ruido En nuestra mente Sin embargo Es todo lo contrario Cuando hablamos de cosas positivas Cuando hablamos de cosas constructivas Se genera más silencio En tu mente Ese es otro secreto Que he descubierto Me traigo muchas cosas Para después llevarla aquí A la práctica A ver si soy capaz Pero sí que me he dado cuenta En esa soledad En ese silencio Que he experimentado allí Que claro Aquí en Occidente es diferente Aquí en Europa es diferente Allí parece que la cultura Y la educación desde pequeño Es más derivado a eso A la meditación Al silencio A hablar poco A estar más concentrado en ti No tanto en los demás Porque todo eso te ayuda al silencio El silencio es lo que te ayuda A estar en ti Si no hay silencio Lo que estás viviendo es fuera Y es lo que veo yo normalmente En las personas Y es lo que me ocurre a mí muchas veces Que estamos constantemente viviendo De fuera hacia adentro Entonces ahí no hay control Pero ese silencio Lo que te ayuda es a observarte A ti constantemente ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo os sentí ahora? ¿Os sentís bien? ¿O regular? Bueno, ¿no? Bueno No pasa nada Otra de las cosas que te ayuda A descubrir el silencio Es que si me siento mal No hay nada de malo en ello Yo me he sentido Hay momentos muy mal Porque han emergido cosas fuertes Y que no quería ver Pero sin embargo Las he observado Las he aceptado Y no pasa nada El silencio también te ayuda A que eso forma parte De este momento Y si me siento mal No hay nada de malo en ello El problema de cuando me siento mal ¿Sabéis cuál es? El luchar con ello El querer que eso se me quite Y algo más todavía Más poderoso El darle vida El repetirme una y otra vez Te puede hacer sentir fatal Y sin embargo Si tú ese pensamiento Lo cambias Empiezas a afirmarte De que estás bien O incluso En ese momento No te puedes afirmar Que estás bien Porque no estás bien Pero puedes Por ejemplo Escoger una frase Y decir Todo pasará Esto pasará Eso a la misma vez Alivia Y eso es algo Que volvemos a lo mismo Aquí en Occidente Nos cuesta mucho trabajo Ser consciente de ello Porque lo que más aceleración Tiene es nuestra mente Y según este tu mente Así son tus acciones Así son tus palabras Hoy por ejemplo Me incorporé al trabajo Y era escuchar a la gente Y era increíble Escucharla nada más Y la gente me decía Ay que está Vienes diferente Que lo que te pasa Vienes más tranquilo Y mirar a escuchar La gente hablar Y cómo la mente hacía Hablar simplemente Ya no son acciones Sino el hecho de hablar La forma de hablar Digo madre mía Qué locura Y digo A ver cómo hago Para no contagiarme de esto A ver qué hago Y sabía lo que hacía Que lo mantuve Durante casi toda la mañana Pero llegó un momento Que a la una ya estaba Digo Como Aquí es que va a explotar Y es curioso Qué dinámica tenemos aquí De hablar y de pensar Más que de hacer Allí hacen mucho más Que nosotros Pero piensan menos ¿Cómo te crees eso? Este año he ido Y estaba todo en obra Las carreteras en obra Pues si viera ir a los hombres Las mujeres Niños Trabajando a pico y pala Trabajando a pico y pala Pero un ritmo que llevan Muy constante Los veía felices Tranquilos Nada de estrés Y no veía lo que le cundía Al trabajo A lo mejor yo bajaba en autobús Porque había un autobús Que nos mueve De un sitio a otro Tenemos un autobús Que nos lleva Hay tres complejos En la montaña Y uno el del medio El complejo de medio Que se le llama Pandababa Ese es el sitio típico Para meditar Ahí hay nada más que silencio No hay clases Después donde estábamos Nosotros arriba Allí hay constantemente clases Para el que quiera Adquirir conocimiento Cada uno ya va eligiendo Y abajo de la montaña Es donde teníamos Un encuentro masivo Pero ahí no bajábamos A pena Siempre nos movíamos Por eso Bueno pues yo A lo mejor bajaba Por la tarde Y estaban trabajando Pues cuando subía Ya después de cenar Fecundía Habían trabajado Y digo Madre mía Y aquí con todas Las maquinarias Que tenemos Cuando te das cuenta Han hecho un trocito Así pequeño Dice Vaya Y es verdad Suena risa Pero cuánto tiempo Perdemos en hablar En pensar Entonces el silencio Te hace darte cuenta De eso Ahora el gran reto Está Cómo vivo aquí Así Porque para mí Es un reto Cada vez que llego Cómo vivo aquí Así Cómo soy capaz De mantener mi mente En calma Ante todo el ruido Que hay fuera De voces De palabras De opinación De opinar Opiniones Que no me salía ¿Cómo soy capaz De estar observando ahí Pero sabéis Lo que da el silencio Eso es lo que no quiero perder A ver quién lo hacía El que lo haya experimentado No Todo eso da Pero hay algo más Uy ya lo voy a decir No Poder Que da mucho poder Poder Que nos hace falta mucho poder Hablamos mucho del amor Y es cierto Nos hace falta mucho amor Porque hemos confundido el amor Con el apego Porque amor No equivale a sufrimiento Si hay sufrimiento Es porque hay apego Y entonces aquí Hemos entendido De que Te quiero mucho Pero a la misma vez Sufro por ti ¿No? Eso no es amor Pero yo veo Que lo que más falta Hace es poder Lo que más falta Nos hace es poder Y eso es lo que te da el silencio ¿Poder para qué? Poder para afrontar Todas las situaciones Poder para transformar Todo lo que hay que transformar En ti Poder Y paciencia Para que todo lo que ocurre Fuera No te afecte Hay que tener mucho poder Y uno dirá Uy, eso es imposible Claro, es imposible Si no lo trabajas Indudablemente Yo no creía que era posible Sinceramente Y me he dado cuenta Este año De que Guau Todas las cosas Que han transformado En nueve años Aquello que me creía Que era imposible Se ha hecho posible Pero claro que hay detrás Un esfuerzo Una constancia Y verdaderamente No es un esfuerzo Físico Porque si lo miro así Es muy duro Si no es un esfuerzo Que cuando te das cuenta Y le coges el hilo Es un esfuerzo Es un esfuerzo muy sutil Es un esfuerzo fácil Pero he de ser muy constante Porque a día de hoy El mayor esfuerzo Que yo veo en el ser humano Es pararse ¿Sí o no? Pararnos Por lo que hemos dicho Porque nuestra mente Está muy acelerada Porque eso invita Que nuestras acciones Sean Guau Pasa un día entero Y no eres consciente Ni de lo que has hecho Sabes que has hecho muchas cosas Pero no has sido consciente ¿Y por qué? Porque no mantenemos ese silencio El silencio Otra de las cosas Que he experimentado Es que no conlleva tiempo Para estar en silencio No hace falta Que esté una hora Porque quizás estás una hora Y lo que estás dándole Vuelta a la cabeza Sino el silencio También puede experimentarse En pequeñas paradas A lo largo del día Sí que es fundamental Hacerlo en una parada o dos A lo largo del día En condiciones Por ejemplo Al levantarte por la mañana Temprano Antes de hacer nada Ponte en silencio Incluso planifica tu día Y planificar tu día No es Voy a ir allí Voy a ir aquí Voy a hacer esto No Porque entonces Lo que haces Acelera la mente Sino planificar tu día Es Visualízate O incluso siéntelo De que vas a tener Un día bueno De que vas a estar contento De que venga lo que venga Te vas a mantener en calma Porque claro Visualizar un día muy bueno Es decir Todo me va a salir bien Nadie va a venir Y va a perturbar mi paz No Eso no es ser realista Sino Yo me siento por la mañana Nadie lo que hago Es primero conectar conmigo Y visualizar mi día Y decir Voy a estar contento Me voy a mantener estable Si vienen pruebas Si vienen obstáculos Voy a mantener mi mente en calma Y ya te vas preparando Fijaros Como un entrenamiento ¿Y qué ocurre? Que después Eso se convierte en realidad Porque yo me he dado cuenta Que cuando vienen situaciones Cuando vienen obstáculos Mi reacción es diferente Pero porque yo me he preparado aquí Realmente la vida la vivo Como yo la quiera vivir Esa es otra de las cosas Que me he dado cuenta allí El silencio Te hace elegir Cómo tú te quieres sentir En cada momento Cuánto poder vale eso Eso sí que es poder O sea que yo en cada momento De mi vida Elija cómo me quiero sentir Y eso sí que no es fácil Porque viene una situación Que es dura Y tú ahora eliges Sentirte estable Tú ahora eliges Tener fortaleza Y el silencio Te da ese poder También lo he experimentado allí Cómo venían situaciones Que me sacaban un poco De mi casilla Y no lo permitía En ese momento Tenía ese poder de silencio Y decía no Pero así Decía no Y se iba Y te encuentras con situaciones Porque imaginaros Tienes que pasar por aeropuertos Tienes que pasar por controles Íbamos un grupo Todo el mundo no es igual Vienen situaciones Que si las maletas Entonces tienes que tener Mucha paciencia Te montas en el avión Y las turbulencias Empieza el miedo a generarse Empiezan los pensamientos Decís Uy mira que si se estrella esto Claro O sea que No porque vaya a India Y vaya a meditar Todos los colores de rosa Si no me he liberado aquí Eso me acompaña Ya puedo ir al sitio Mejor del mundo Entonces verdaderamente Lo que me he dado cuenta Y claro Cuando vas a India Te ayuda Porque como os he dicho La energía es impresionante No os podéis ni imaginar Hay que vivirlo Afecta ¿No? Influye Pero lo que si me he dado cuenta De que Mis situaciones Mis problemas Mis hábitos Mis creencias Me siguen a todos lados Ya puedo ir donde vaya Entonces realmente Donde me tengo que liberar Es aquí En mi mente Lo que me tengo que liberar Es de esas creencias De esos hábitos Y claro Si estoy mirando fuera No estoy En lo que pasa aquí dentro Por eso os comentaba El tema del observador La práctica que hacemos siempre Que la vamos a hacer ahora Si yo no me observo Es imposible Ver lo que está pasando En mi mente Y veréis que es fácil Porque observarse Es muy fácil Observarse simplemente Es pararte Cuando tú te paras Ya automáticamente Te estás observando Si empiezas a hacer cosas Ahí es imposible Observarte Como tú te sientes Incluso los pensamientos ¿Habéis visto los pensamientos Tan rápido? Como van de rápido Es más Hay pensamientos Que ni siquiera vemos ¿No os pasa muchas veces Que sin saber Aparentemente Lo que ha pasado Os sentís mal O bien Y ni siquiera Las has tenido que pensar ¿A qué no? Si ocurre algo aquí Que nos gusta mucho Para sentiros mal A qué no hay que pensar Si pasa alguna circunstancia O recibes una llamada De teléfono A qué no hace falta Hacer esfuerzo Para preocuparse Te preocupas De forma natural Ese es el pensamiento Que ya se ha convertido En un hábito Y eso es lo que está grabado En nuestro subconsciente Que no somos Ni siquiera conscientes Y actuamos así Por eso es ante la vida Como hemos dicho Actuamos de determinada manera Cuando estás en silencio Te das cuenta De todo eso Y sabes Lo que te das cuenta De quién es Tu verdadero enemigo ¿Quién es Tu verdadero enemigo? Tu propio pensamiento El enemigo no es Ni nadie Ni ninguna situación La situación Lo que hace Es que despierta Esa memoria Porque ¿Cómo puedes ver A una misma persona Con el mismo comportamiento De forma diferente? Eso me ha pasado En India Por ejemplo En el viaje de ida Que no tenía Tanto poder Veía a una persona De una forma diferente Al viaje de regreso Y su papel Su actuación Era la misma Y su comportamiento Era el mismo Y como yo lo veía Diferente Totalmente diferente De hecho Me sentía diferente O sea He tenido tantas pruebas Prácticas Que te das cuenta Que el silencio Lo que descubre Es que todo está en ti Todo lo que pasa En esta vida Depende de cómo Nosotros lo interpretemos Y eso es fuerte Es más Nadie es responsable De cómo tú te sientes Nadie Ni ninguna situación Que pase Por muy dura que sea Yo elijo Cómo la quiero vivir Yo elijo Si quiero sufrir O vivirla Por ejemplo Con amor Porque una circunstancia Dura Una situación dura La puedo vivir Con amor En vez de con sufrimiento Algún ser querido Deja el cuerpo ¿Eh? Algo pasa Trágico Yo lo puedo vivir Con amor Pero para eso Hay que tener mucho poder Porque si no ¿Cuánto sufrimos? Y eso es lo que está lleno El mundo de sufrimiento Porque sufrimos El juego del mundo Ahora mismo Y me di cuenta Cuando me monté En el avión de vuelta El juego del ser humano Ahora es dar pesar Y tomar pesar Constantemente Por cualquier cosita Que te digan Ya tomas pesar Cualquier cosa Que le dices a alguien Ya das pesar Generas una expectativa Sobre alguien O algo Ya estás dando pesar Y generando pesar Es muy sutil Pero es así Y entonces estamos Como enfrascados En el sufrimiento ¿Eh? Y para salir de ahí ¡Ay! Uno tiene que observarse mucho Pero se sale ¿Eh? Os lo digo de verdad Es real Jamás me podía imaginar Que me podía sentir Como me siento A día de hoy Y jamás pensaba Que podría ser consciente De lo que hoy en día Soy consciente Cuando todo empezó por No podía meditar Ni dos segundos No me podía sentar Me sentaba Y a los dos minutos Ponía un CD Con una meditación guiada A los dos minutos Voy al baño A los dos minutos Iba a beber Increíble Entonces todo tiene un comienzo Y si no comienzo Si no doy el primer paso Pues no lo hago Si de entrada Ya digo Es muy difícil ¿Veis? Que eso ya Se cierra A dar un primer paso Pero da el primer paso A ver qué ocurre Y ahí fui valiente Y muchas veces Para ser valiente Pues tienes que tocar a fondo Te tienes que sentir Muy mal Muy mal Muy mal Para hacerlo Eso es un hábito También que el ser humano Ha creado Para yo dar el paso Y decir Lo voy a hacer Me tengo que ver las últimas Tengo que verme tan mal Tan mal Que venga Ahora voy a meditar Ahora ya Porque no puedo más Ya no tengo más recursos Como me pasó a mí Ve a meditar No Que yo estoy bien Que vamos a meditar La persona que me empujaba Una y otra vez Y yo no Pero hasta que no toque fondo Hasta que ya no No tienes más salida Entonces lo hice Y te das cuenta Que cuando das el primer paso Que todo en esta vida Le da un primer paso El cambio nos parece un mundo Y ahora lo digo Por propia experiencia Porque están surgiendo Muchos cambios en mi vida Pero lo estoy viviendo De una manera diferente Porque ¿Sabéis lo que se elimina? Algo muy interesante Que seguro que todo el mundo Se va a sentir identificado El miedo ¿Quién lo ha dicho? El miedo Y el miedo Es lo que más nos paraliza ¿Quién no tiene miedo aquí? A morir A perder A dónde estará A cómo estará A qué será A vivir El miedo Fijaros El miedo es lo más fuerte Que está viviendo el ser humano Miedo a todo Pero cuando eso Lo transformas en poder ¿Miedo a qué? Cuando sientes la energía Que eres ¿Sabes una cosa? Desaparece hasta el miedo A morir Porque te das cuenta De que no mueres Y eso puede sonar Muy fuerte Que sí ¿Que no muero? Muere el traje Porque una de las cosas Que te hace experimentar El silencio Es que tú eres algo más Que este traje físico Y eso sí que es liberador Porque sabéis una cosa Yo era el número uno En miedo ¿Sí? Fui educado Con mucho miedo Y de hecho No quiere decir Que no aparezca ¿No? Porque apareció Incluso en el avión ¿No? Cuando Cuando había turbulencia ¿No? Empieza el miedo A dejar incluso el cuerpo Pero me he dado cuenta Que cuando vas al silencio Y te experimentas Por ese ser que eres Te das cuenta De que no mueres Que esa energía Que tú eres Nunca muere Y claro Eso te ayuda A que después Aquí en este mundo físico En todo lo que tengamos que vivir Lo vivas de una manera diferente Pases del sufrimiento Al amor Porque hay muchas personas Que han dejado O que han perdido A seres queridos Pero lo recuerdan Con amor No con sufrimiento Y entonces ahí es donde cambia Todo ¿Se acuerdan? Lo interesante del silencio Es que te hace ver Que tú en esta vida Puedes elegir Cómo quieres sentirte Lo que pasa Que hay muchos conceptos En esta sociedad Que nos invita A sentirnos mal Que parece que se fomenta eso Que si no te preocupa Parece que no te da No le das importancia A nada Ni a la vida Y eso es una mentira Que me da cuenta De que El preocuparme Lo que hace Es que genera sufrimiento en mí Pero también lo genera En los demás Entonces ahora Cuando me ocupo En vez de preocuparme Me siento bien Pero a la misma vez Me siento bien Y ayudo a los demás ¿Veis? Eso es lo sutil De darse cuenta En esta vida Y eso Eso solamente Se puede ver En ese silencio Si no es muy rápido Tomar sufrimiento Por algo Porque tenemos Muchos conceptos Arraigados aquí En nuestra mente En nuestra cultura Que queremos Que la vida Es así De esa manera Y entonces La vivimos así Y lo que hacemos Genera sufrimiento Y no es así Muchas de las cosas Que nos han educado Cuando pequeño No es real El prototipo De vida Que nos han vendido Que tengas un buen trabajo Que tengas muchos estudios Que te case Que tengas muchos hijos Una buena casa Mucho dinero Todo eso está bien Pero es un prototipo Que nos han vendido Aquí Que si no se consigue ¿Qué ocurre? Que genera sufrimiento Y ahora os diría ¿Qué es más importante Para ustedes? Tener dinero Tener una buena casa Un buen coche Tener muchos hijos O sentiros felices Allí donde quieras Que estéis Con lo que queráis Que tengáis ¿Qué elegiréis ahí? Feliz ¿A que sí? Pero fijaros El precio Que nos han vendido Por tener todo eso El perder la felicidad Y eso es lo que te ayuda Al silencio A darte cuenta Que la felicidad Proviene de otro sitio Que el amor Proviene de otro sitio ¿De dónde proviene? Del alma De lo que soy De mí O sea que lo que llevo buscando Toda la vida Está en mí Es interesante eso Que sí Porque yo no dejaba De buscarlo fuera La paz El amor La felicidad La paz En los sitios En el mar En el campo En la naturaleza El amor En los demás En la pareja En mi madre En las relaciones En los amigos En los compañeros de trabajo La felicidad igual En la feria En la semana santa Y me volvía loco Y no quiere decir Una cosa Es compatible Con la otra Pero es compatible Cuando yo puedo Hacer una cosa Y no depender de ello Para ser feliz Incluso también No es compatible Algunas cosas Que hace Que lo que te hace Es generar sufrimiento Entonces hay que dejarla Pero te das cuenta De que Todo es compatible En esta vida Puedes viajar Puedes irte de fiesta Puedes tener buena compañía Pero ¿De dónde proviene La felicidad? ¿De dónde proviene El amor? ¿De dónde proviene La paz? Y realmente No proviene De este mundo físico Y menos a día de hoy Como está Lo podemos ver Eso proviene Eso proviene de mí Y el silencio Es lo que te hace Experimentar De que tú eres eso Cuando lo sientes Porque una cosa Es saberlo Y otra cosa Es sentirlo Pero cuando ya Tienes una práctica Constante Y lo sientes Eso sí que no se puede Explicar en palabras Y eso es lo que he sentido Allí Constantemente Con una fuerza Lo sentía ya aquí Pero a ráfaga Aquí se me iba Muchas veces Pero como aquel espacio Invita a eso Era como Constantemente De hecho Es que la gente Me miraba Y se reía A la vuelta Incluso pasamos controles Porque no sé Si se habéis enterado Del conflicto Que ha vivido Entre India Y Pakistán Pues hubo un atentado Y curiosamente El avión que yo cogí A la vuelta Tenía que pasar Por ese sitio Otra vez miedo Pues claro Desviaron el vuelo No hicieron un vuelo directo No teníamos que pasar Por aquí Porque había Peligro de que incluso Bombardearan Aviones que pasaban Entonces generé miedo ¿No? Un poco Pero como la energía Era tan poderosa allí No presté atención ¿Y sabéis lo que pasó En el viaje de vuelta? Que iba pasando controles Y hasta los soldados Con metralletas Porque no os podéis imaginar Los controles que había Me miraban Y yo lo hacía Y se reían Y es increíble Cuando tú transmites Esa felicidad Desde el interior natural Eso crea un impacto En los demás Incluso aquella persona Que esté triste Esté enfadada Le hace sacar una sonrisa Y eso era Cada vez que me cruzaba Con alguien allí En la India Por muy serio que estaba Me veía Y digo Increíble Quizá también Es una de las especialidades Que tengo Pero Pero sí que es cierto Que te das cuenta Que eso es saber Lo que ocurre Que te hace ver Todo diferente Todo diferente Es como si vivieras Otra realidad Que es la verdadera No sé si habéis visto La película de Matrix Habéis visto La película esa de Matrix Y yo cuando la vi Por primera vez Uy me causó Uy que confusión Esto que es Pues un estilo así Es como si te das cuenta De que Lo que estoy viendo Ahora mismo aquí enfrente Es diferente Veo las caras Por supuesto Veo los cuerpos Pero mis sentimientos Diferentes Yo no me quedo Atrapado en el nombre Y la forma de nadie Si uno es más guapa Más fea Más alta Más moreno Más No, no Tú estás viendo Algo diferente No es que lo vea Pero lo sientes Y sabéis por qué Me gusta sentir eso Porque no Crea diferencias Y no os podéis imaginar Allí en India Gente De todo el mundo De toda la raza De todos los colores Y yo me sentaba A desayunar A almorzar Con un ruso Con uno de África Y lo consideraba igual De hecho es que Sin saber el idioma Me relacionaba con Y era como un sentimiento Tan bonito Que digo Si esto existiera en el mundo ¡Wow! ¿Cómo sería? Este mundo Pero cuánta diferencia Creamos por color Raza Ideas Creencias ¡Wow! Pero allí esa energía Te invitaba a eso A que tú no te das cuenta No estás valorando Al que tienes enfrente Porque es moreno Porque es de esta creencia Porque es de esta religión No El sentimiento que tenía Es que Como de hermandad Sinceramente Como si fuera tu hermano Incluso como si Conocieras a esa persona De toda la vida Y eso me pasa ahora Veo caras que no conozco De nada No sé quién viene hoy Por primera vez Que no lo he preguntado Puede levantar la mano ¿Quién viene por primera vez? Sí, gente de Alcalá viene Que las conozco Pero viene por primera vez Entonces Gente que no has visto en tu vida Gente que no sabe Ni siquiera su historia Que no te interesa En ese momento Como el sentimiento De cercanía Qué maravilla Y el otro lo capta Y sabes lo que pasa Cuando tú tienes ese sentimiento De cercanía Que los demás también te ayudan Entonces te das cuenta Que la gente no es mala Nadie es malo Todo el mundo tiene una razón De ser Y de comportarse Pero cuando tú ves a los demás Con otros ojos Con otra visión Los demás lo captan Y te ayudan Por eso de ahí el refrán De que cuando tú cambias El mundo cambia Definitivamente Cuando tú estás feliz Haces a los demás feliz Y no te contagias Por lo negativo Ese es el mayor poder para mí La felicidad El sentirte feliz No hay nada Que pueda superar eso Y eso es lo que he sentido Constantemente allí Un sentimiento de gratitud De felicidad De cercanía Me montaba en el autobús Estaba feliz Me duchaba por la mañana Con unos casitos de agua Estaba feliz No poder imaginar Cómo disfrutaba De cada momento Estaba con los compañeros Allí en la habitación Y un sentido del humor Nos reíamos Por nada ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué más da donde estés? ¿Qué más da lo que tengas? Pero si eres feliz ¿Qué más hay que pedir? Si uno va feliz al trabajo ¿Cómo se hace todo? No solo en estos ratitos buenos Sino si uno va al trabajo Y se tiene que encontrar Con su jefe O con algo Si tú eres feliz ¿Crees que afecta igual? Alguien que es feliz No le afecta De hecho Alguien que es feliz Ve las cosas diferentes Alguien que es feliz No necesita nada Y eso no quiere decir Que no cubras tus cosas Que no te vistas Que no tengas tus zapatos Sí Pero no es necesario Tener unos buenos zapatos Para ser feliz No es necesario Tener una determinada imagen Para ser feliz Como hoy queremos ¿No? Y sabes una cosa Que eso se irradia Eso rápidamente La persona lo capta Y yo me daba cuenta de eso Y lo que sí me daba cuenta Como a través del silencio Esa felicidad Incrementaba 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 Cada vez más en mí Y cada vez era más natural Y eso es algo Que no quiero perder Y sé que es un reto aquí Pero Tengo las herramientas Porque eso es lo que nos ayuda A la meditación Y vamos a hablar un poquito De la meditación Hombre Que es un taller de meditación Aunque estáis bien ¿Os está gustando? ¿Qué nos ayuda la meditación realmente? A todo eso que estoy contando Por eso os he querido contar Esta experiencia Porque si no fuera Por la herramienta de la meditación No consigues esto Y meditar es tan sencillo Como eso Observarte Aceptar lo que estás Pensando Lo que estás sintiendo Es más Sentir Y volver a recordar Lo que tú eres Pero sentirlo realmente No saberlo A mí no me gusta saber las cosas Hoy en día tenemos mucha información De todo Te metes en internet Y lo sabes todo Pero cuánto realmente sentimos Y experimentamos Eso es lo que te ayuda A hacerte fuerte Que nos ha ayudado en la vida A hacernos fuerte Cuando hemos tenido experiencia Que sí Cuando tú lo has vivido Y tú dices No, no Esto lo he experimentado yo Yo sé lo que es esto Sé lo que es pasar por esto Pues igual pasa con la meditación Es muy fácil Escuchar de que soy un ser de paz Pero hasta qué punto lo siento Ahí es donde está la diferencia Y claro Para sentirlo Hay que practicarlo Y la meditación Eso es lo que nos ayuda En primer lugar A observarte En segundo lugar A conocerte Y en tercer lugar ¿Sabés a lo qué? Algo que causa aquí también Mucho Furor Pero eso sí que es maravilloso Y que yo esté hablando A día de hoy De esto me parece también increíble Porque No tenía creencia ninguna Porque no se trata de una creencia No se trata de una creencia Pero en realidad Todos los buscamos ¿Quién no ha aclamado alguna vez? Ay Dios mío Ayúdame Ayúdame por favor Que mañana tengo un examen Y te diría Pues estudia Estudia ¿Quién no cree? ¿Quién en algún momento No ha aclamado? ¿Quién desde chico No la han educado? Pues así Es muy interesante Este tema también Porque a mí me causaba Mucho conflicto Pero ¿Sabéis cuál es el mayor regalo En el silencio? Porque ese es el lenguaje El lenguaje del alma Es el silencio Pero el lenguaje de Dios También es el silencio Y la maravilla Y la fortuna Que te da la meditación Es que no solo Puedes experimentarte a ti Sino experimentar a ese ser Y darte cuenta De que no tiene nada que ver Con lo que te han dicho Que te castiga Que te juzga Que está en todos lados Que está dentro de mí Que soy yo Uy, uy, uy Que lío Y te das cuenta Que es una energía Totalmente diferente Y te das cuenta Que cuando lo sientes ¿Sabéis lo que ocurre? Por lo menos Lo que me pasa a mí Que refuerza Esas cualidades Que soy Es como si te miraras En un espejo Imaginaros Que si estáis mirando En un espejo ¿Qué pasaría Si lleváis un rato Mirándose al espejo? ¿Qué empezaríais ya a ver? Imaginaros Que estáis delante De un espejo ahora No sé si las mujeres más O los hombres más A día de hoy Pero ¿qué empezaríamos a ver? Si te llevas un rato Mirándose al espejo Los defectos Que sí Uy, las orejitas Uy Son chiquititas Pero están abiertas Uy, mira Me ha salido un grano aquí Empiezas a verte defectos ¿A que sí? Pues imaginaros Cuando sientes A esta energía A este ser Llámale como quieras Nombrelo de menos Imaginaros Que solo ves Lo mejor de ti Imaginaros Cómo tiene que ser eso Que solo no lo ves Sino lo sientes Que sientes esa paz Que eres Pero multiplicado por mil Que sientes ese amor Que eres Pero multiplicado por mil ¿Qué es lo que tú Le puedes dar después A los demás? Imaginaros Si tú sientes eso ¿Qué le puedes dar a los demás? Y eso es lo que yo siento ahora Que lo que comparto con ustedes es eso Increíble Y sabéis Es una cosa Que cada vez que lo comparto Aumenta en mí O sea Esta experiencia Que estoy compartiendo Con ustedes Me está haciendo a mí Sentirme cada vez mejor Es igual que cuando Compartimos algo negativo ¿Qué ocurre? Uno con pena Hay dos con pena Y otro Se añade con pena Que son ya tres con pena ¿A que sí? ¿A que sí? Aumenta Pues imaginaros Si el amor que yo siento Lo comparto con otro No lo pido No espero que el otro Me dé el amor Amor Sino comparto mi amor Con el otro Y el otro despierta su amor Y lo comparte conmigo Y el otro despierta el amor Y lo comparte con el otro ¿Cómo sería este mundo? Pues eso es lo que hace este ser Si tú conectas con él Y ese es el cambio Tan radical Que mi vida Se ha producido De nueve años Para acá Que he pasado de ser un mendigo A ser un donador Porque mendigaba amor Mendigaba valoración Mendigaba que me quisiera Mendigaba que me aceptaran Que me reconocieran Que me apreciaran Que me dieran cariño Y eso no está mal Porque te lo das Y si recibes cariño Está muy bien Pero volvemos a lo mismo ¿Cuánto dependo De que alguien me dé amor Para yo sentir amor? Ay Eso genera mucho sufrimiento Entonces yo soy un ser de amor Y comparto mi amor Con los demás Y se multiplica Es más El verdadero amor Es cuando tú haces sentir al otro Que también es amor Eso sí que es amor Cuando tú le haces ver a otra persona De que también es un ser de amor Que lo despierte Y ahora compártelo Eso no es fácil a día de hoy En el mundo que vivimos Pero cuando tú lo vives Cuando tú lo transmites Hace que los demás lo sientan ¿Cómo os sentí ahora? Sinceramente ¿Cómo os sentí? ¿Bien? ¿De verdad? ¿Todo el mundo se siente bien? ¿Bien? ¿O alguien se siente intranquilo? Nadie ¿Qué no? Porque lo que estamos compartiendo Es bueno ¿Veis la diferencia? Si estuviéramos compartiendo Cosas negativas ¿Cómo os sentiríais? Algunos se hubieran ido incluso ¿Veis? Pues esa es la manera La manera de relacionarnos A día de hoy Eso es lo que he descubierto También allí En el silencio Que la manera verdadera De relacionarme Con los demás Es siendo yo Cuando hablamos de ser tú mismo Eso es ser tú mismo Como la canción de Manuel Carrasco Ser yo mismo En cualquier parte Claro Si lo confundimos con el cuerpo No eres tú mismo En cualquier parte Porque esta mañana Estaba vendiendo tomates Y ahora estoy dando Una clase de taller De meditación Entonces ¿Quién soy? ¿Yo mismo? No ¿Veis? El papel cambia mucho Que sí Ahora llego a la casa Y la que sea madre Es madre Pero aquí no es madre Aquí no Bueno, aquí sí es madre Pero no está en el papel de madre Está en el papel de oyente ¿Veis? Entonces interpretamos Muchos papeles A lo largo del día Pero ¿Quién somos realmente? Entonces ser tú mismo Es eso Y este ser es lo que te ayuda A sentir A darte cuenta De que Más allá de todo Lo que representemos En esta vida Tú eres algo más Y si eso se refuerza ¿Sabéis lo que ocurre De manera práctica? Que allí donde tú Quieras que estés Y el papel que interpretes Lo interpretas De una manera diferente Eres mejor madre Eres mejor hijo Eres mejor padre Eres mejor amigo Eres mejor compañero Eso es lo que yo siento ahora Que todas mis relaciones Han mejorado Y ese ser me ayuda a eso La relación con mi madre La relación con mi padre La relación con mis amigos La relación con todos Ha mejorado Porque el que ha mejorado Soy yo Porque el que se siente bien Soy yo Porque si tú no te sientes bien Contigo mismo No vas a ningún lado Ya puedes cambiar de ciudad De país Pero sigues sintiéndote mal Contigo mismo Y eso es lo que te ayuda Este ser Para que veáis Que no castigan Y tiene que ser una experiencia No creeros nada De lo que estoy diciendo Tenéis que experimentarlo Porque si no es una experiencia Se volverá una creencia Que a día de hoy Lo que sentimos Creencias No Yo no me creo nada Yo de hecho no creía en nada Pero si lo experimento Que es diferente Porque una experiencia Es una experiencia Una creencia Es diferente Y eso es lo que hemos hecho Los seres humanos Nos vamos creyendo Lo que nos van diciendo En cada sitio Lo que conecta más conmigo Eso me creo Pero tú lo has experimentado No Entonces no te lo creas Experiméntalo Y cuando lo experimentes Sabes una cosa Ya no te lo tienes ni que creer Porque es tu experiencia ¿Sí o no? Nos ha pasado muchas veces En la vida Que vuestros padres Han dicho Ten cuidado Que vas a tropezar Ten cuidado Que esto te va a pasar Y tú no Pero cuando lo experimentas Ya no te lo tienes ni que creer ¿Lo has vivido tú? ¿O qué sé? Cuando has pegado El batacazo Dices tú Si lo hubiera hecho cuenta A mi madre O a mi padre Pues igual pasa Con este ser Experiméntalo Y el silencio Es la mejor herramienta Para experimentarlo Para experimentarte a ti Y para experimentarlo a él ¿Y a eso qué te ayuda? A que tu vida sea mejor No es que te ayude A ser un extraterrestre Yo no soy un extraterrestre Yo me sigo relacionando Sigo yendo al trabajo Tengo sentido del humor Te hace ser una persona diferente Te hace mostrarte en esta vida De forma diferente Y eso es lo que he aprendido ahora Que ahora me muestro diferente En esta vida Ahora veo las cosas diferentes Ahora me tomo las cosas diferentes Ahora vivo las cosas diferentes Y no quiere decir que en algún momento No me atrape No me enfade Todavía me queda mucho por transformar Pero ya hay un largo camino recorrido Por eso os invito De que nada es difícil Todo es posible Si yo doy el primer Paso Como empecé Si no das el primer paso No das el segundo Y no das el tercero Entonces el primer pensamiento Que tenemos que quitar de nuestra mente Que es difícil Lo que habéis escuchado hoy Que es imposible No es fácil Pero yo lo voy a hacer posible ¿Sabéis cuánto poder tiene un pensamiento determinado? Es otra de las cosas que he experimentado en silencio No os podéis imaginar el poder que tienen los pensamientos Incluso en la materia En nuestro cuerpo Por eso más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas Las crea nuestro pensamiento Increíble El poder que tiene un pensamiento Si es negativo Es destructivo Y si se repite una y otra vez Fijaros cómo están los cuerpos Fijaros todas las enfermedades que hay Y no nos damos cuenta Porque a lo mejor uno dice No, si yo no pienso negativamente Uy, pero si aparentemente está muy feliz Pero nadie sabe lo que está pasando dentro de nadie Eso lo sabe solamente uno Entonces cuantos más pensamientos de ira De rencor No tiene que ser hacia los demás Sino hacia ti mismo Es igual de destructivo O sea, si tú aparentemente no criticas a nadie Y te llevas bien con todo el mundo Pero contigo mismo tienes esa lucha Es igual Incluso más fuerte Entonces vemos a personas que tú dices Pero si esta persona aparentemente es feliz Como todo el mundo se llevaba bien Pero no sabéis la relación que tenía consigo mismo No lo sabemos Por eso he de entender que Nadie sabe lo que está pasando dentro de nadie Y todo el mundo me ve ese Un máximo respeto Todo el mundo Eso es lo que te ayuda también a ver el silencio De que todo el mundo tiene su razón No te fijes en las apariencias nada más Sino qué es lo que hay detrás ¿Sabéis cuando te das cuenta de eso? Cuando tú lo experimentas Cuando tú esperas sufrimiento Cuando tú experimentas sufrimiento Te das cuenta por qué los demás sufren Y los entiendes mejor ¿A que sí? ¿Eh? Nos ha contado alguien algo Y tú has dicho Ahora sí te entiendo perfectamente Porque yo he pasado por eso Pues nada Vamos a meditar Que hoy he hablado mucho Tenía muchas ganas de compartir Y el martes que viene Será la segunda parte ¿Eh? Todo no ha acabado aquí Porque hay mucho más ¿Vale? Vamos a hacer una meditación Donde hoy vamos a unir Vamos a estar bien minutitos Hasta menos 20 ¿Vale? Vamos a unir las tres partes hoy Hoy ha tocado ser diferente Siempre hacemos la primera parte ¿Eh? Para los que venís por primera vez Lo voy a explicar un poquito La primera parte de la meditación Siempre que hacemos es el observador O sea, el observar como estoy aquí ahora El aceptarlo ¿Eh? No importa si me siento mal Si estoy angustiado O si mi mente se va al pasado Al futuro Simplemente observar El arte de la meditación Es que te ayuda a observarte A observarte Cuanto más te observa a ti mismo Más te ayuda a separarte De lo que piensas Y de lo que sientes Más empiezas a tener el control de ti Porque esa separación Lo que te ayuda es a controlarte Ay, ahora sé por qué me preocupo Mira, si mi mente está ahí jugando Como le está dando muchas vueltas a una situación ¿Vale? Ese es el primer paso Cuando observo Cuando aprendo a observarme Damos un pasito más Y el segundo paso es No solo observarte Sino intentar En esa observación Sentir quién es el que observa Sentirme a mí mismo Porque en verdad El que está observando eres tú No es otro que ha aparecido por ahí Sino te estás observando tú mismo Entonces El segundo paso Que es automático Es que tú empiezas a sentirte Por lo que eres Y entonces cuando empiezas a sentirte Empiezas a aparecer esa paz Ese amor De forma natural A lo mejor lo siento muy poquito Porque mi mente necesita más calma Y cuando me estabilizo En ese sentimiento De quién soy Con un solo pensamiento Ahora puedo sentir esa energía Ese ser que hemos dicho Si no lo siento Si no lo siento No pasa nada No se trata de sentirlo De forzarlo para sentirlo No Sino va a venir solo Una cosa va a venir sola Detrás de la otra Cuanto más me observe Sabes lo que ocurre Que más se calma mi mente Y cuanto más mi mente se calma Más puedo entrar en la experiencia De lo que soy Y cuanto más entro en la experiencia De lo que soy Más puedo sentir a ese ser Ese es el juego Si no lo siento Si no me siento No pasa nada Acordaros Lo importante es observarte Y aceptarte ¿Vale? Bueno, a ver qué ocurre Bueno, nos sentamos cómodamente Con la espalda recta Pero no rígida Los pies bien apoyados En el suelo Y las manos Las dejamos caídas Sobre las piernas Sin nada en las manos Y lo primero que vamos a hacer Es hacernos conscientes De nuestra respiración Vamos a respirar Suave y profundamente Donde vamos a sentir Como el aire fluye Hacia adentro Y también vamos a sentir Como el aire fluye Hacia afuera Simplemente me he dado Consciente de mi respiración Para darme cuenta De que estoy vivo De que estoy aquí Presente Disfrutando De este maravilloso Momento El único que existe El único momento Que es real En mi vida Este nada más Y sigo respirando Suave y profundamente Siento como la respiración Me ayuda a calmar Mi cuerpo Siento como el aire Fluye hacia adentro Suave Y calma Cada parte De mi cuerpo Y como el aire Fluye hacia afuera Y como en ese fluir Hacia afuera Voy soltando Cualquier tipo De carga O tensión Que pueda tener Acumulada Lo único que se trata Es de estar aquí Presente Calmado Calmada No importa Si no me siento bien No importa Si no me relajo Simplemente Lo voy a observar Todo Voy a tomar Distancia De los pensamientos Y de los sentimientos Me voy a ser Consciente De lo que pienso Y siento Simplemente Me mantengo Ahí Observándolo Observándolo Todo Y aceptándolo A la misma vez Acepto Lo que pienso Y siento Aquí Ahora Es una ayuda A relajarme A calmarme Me ayuda A que mi mente Se relaje A que mi cuerpo También se calme Las emociones Y los sentimientos También disminuyen Simplemente He de disfrutar De este momento Presente Disfruto De estar Conmigo Esa es la mejor Compañía Que puedo tener La de mi mismo Y ahora En esa calma En esa relajación Ahora voy a Empezar a sentir ¿Quién es ese observador? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién soy realmente? ¿Puedo preguntármelo Una y otra vez? ¿Quién soy yo? Y simplemente Permanezco En silencio Observándolo todo ¿Quién soy? Y puedo sentir Esa energía De paz Puedo sentirme Como ese ser De amor Puedo sentir La felicidad Que soy Simplemente He de permanecer Ahí en silencio Sintiendo Sintiendo Lo que soy Realmente Está ahí En lo que soy Ahora puedo sentir Ahora Únicamente De sentirlo Sentir ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy paz Soy paz Soy amor Soy felicidad Soy sabiduría y verdad Soy fuerza interior Únicamente De volver a sentirlo Sentir ¿Quién soy? Ahí en silencio No importa Si vienen otros Pensamientos O sentimientos Los observo Y se van Como si fueran Nubes Ahora me mantengo En estos sentimientos ¿Quién soy? Y ahora en esa conciencia En esos sentimientos De saber Quién soy Puedo sentir Otra presencia Viva Junto a mí Un ser Maravilloso Situado Enfrente De mí Donde siento Como sus rayos De amor Y de luz Me llenan Para ello Únicamente He de abrir Mi corazón Sin miedo Sin creencias Sin ideas Abre tu corazón Para que su luz Y su amor Te llenen Sin miedo Abre tu corazón Y podrás sentir Su luz Y su amor Y ahora puedo Esparcir esa luz Y ese amor Por toda la humanidad Por cada ser vivo Ahora únicamente De compartir Esa luz Y ese amor Con todos Para que se haga Más fuerte En mí Comparto Esa luz Y ese amor Que provienen De esa fuente Divina Aquel Que durante Tanto tiempo He buscado Y que por fin Ahora he encontrado Y solo abro Mi corazón Para poder sentirlo Para poder Llenarme De su luz Y de su amor Y compartirlo Con todos Ese es mi mayor Regalo Mi mejor Tesoro Compartir Esa luz Y ese amor Con todos Y ahora voy a guardar Esta experiencia En mi corazón Sabiendo que puedo Volver a sentirla Cada vez que quiera Cada vez que quiera Ese es mi tesoro Este es mi regalo Y ahora solo he de compartirlo Con todos Para que se haga Más fuerte Y ahora poco a poco Manteniendo esta experiencia Manteniendo estos sentimientos Cuando se me apetezca Abro los ojos Y lo he cerrado Y sonreímos HONZALTI HONZALTI Amén.